One Piece Hola a todos y todas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar una vez más con One Piece Spirit Warriors Y bueno, estábamos en el capítulo este Que teníamos que ir con Nami a cuestas En el reino de Drum Está enferma la chica Así que bueno, vamos a continuar chavales, vamos allá Vale, aquí estamos, deja a Nami a salvo Y busca un modo de avanzar Pues vale, vamos a dejar Aquí a Nami De momento Vamos a ver por aquí que pasa Vale, ese puente Tengo que abrirlo, hace un puente y sigue avanzando Esto no sé qué misión tiene Vale, esta sumisión no era esa Vamos a ver Vale, Nami la tenemos ahí alante Así que bueno, vamos a ver Vale, 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 vale Ya lo sé, los barriles esos son para tirar ahí Vale, pues vamos a ir a coger un barril Los barriles esos son para tirar ahí Vale, pero ¿cómo traigo el barril hasta aquí? Vale, ahí adelante hay un cofre Ahí adelante hay un cofre Bueno, vamos a abrir el puente este Bueno, vamos a abrir el puente este Ah, vale, vale Ahora ya puedo pasar hasta allí con un barril creo Vamos a cogerlo Creo que ya puedo ir hasta donde tal Ah, vale, sí, sí, sí Vale, esto ya lo puedo tirar aquí Vale, listo Misión completada Lleva, lleva Nami contigo y avanza Vale, pero Quiero coger aquel cofre ¿Cómo cojo aquel cofre? ¿Cómo cojo aquel cofre? Tengo que llegar hasta ese lado No puedo, pero No puedo Desde aquí Bueno, si me va a morir Nami Voy a ir a A darle calor Vale, no es por aquí Joder Quiero cogerme ahí ¿Cómo puedo? Bueno, esto se va a morir a este paso Ah, vale Es por aquí, joder Vale, vale, dale Voy a cogerla Vale, otro Hay otro Banquito de estos Un poco más adelante Vamos a dejarla allí Un momento Porque hay un cofre allí Y el que os digo ¿Cómo cojones se coge ese cofre? Me gustaría saberlo Vamos a dejar a Nami aquí Un momentillo Y a ver ¿Cómo se coge el cofre aquel? ¿Será por aquí? Sí, sí, sí Es por aquí Vale, vale, vale Esto es Una moneda Claro Yo sabía que aquí Tenía que haber algo Algo bueno Vale Pues nada Pues nada Vamos a coger de nuevo a Nami Vale Me caigo el agua Sí, sí, sí Vamos a coger a Nami Y nos vamos Vale, listo Nueva zona Vale Aquí no hay nada Vale No se puede ir No hay vuelta atrás Oh Lapin Aparece Lapin Hostia, hostia Tengo que correr Tengo que correr Ah, vale Aquí Vale Derrota Lapin Deja Tengo que correr Sí Tengo que correr ¡Dere Perdón Este Deja A ver, ¿dónde está Slaping? A ver, a ver, me queda poquito, ¿eh? Vale, listo Vale, vamos a abrir el puente este Vale, nos vamos, vamos a coger a Nami Vale, nos vamos Que yo quiero romperlo con la cabeza ahora A ver si llegamos ya al castillo de la doctora Vale, está Sanji aquí Oh, vale, completado, chavales Debe ser el siguiente episodio es cuando continúa esto No lo sé Vamos a ver, pensé que este capítulo era entero que iba a durar bastante Bueno, evaluación, rango A Bueno, pues no está mal Continuamos Igual es que ahora las escenas de De él viendo a la doctora Y que vemos a la doctora ahora en esas escenas finales del capítulo No lo sé, vamos a ver, chavales Vamos a ver, chavales Chauper 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 Continuará Pues bueno, hasta aquí este episodio 4 de la historia Aventura en la tierra sin nombre Pensé que iba a abarcar todo este tramo Vaya, hasta que Chauper se uniera a la tripulación Pero bueno, parece que lo cortan aquí hacia la mitad, más o menos Pues nada, hasta aquí este episodio, bastante cortito Esta tercera parte de esta tercera parte de esta tercera parte de este episodio 4 Vamos a ver, siguiente Tenemos unas monedas ahí La doctora cumplea Y una moneda en la moneda de la 15 de la 15 de la 15 de la 15 de la Pues nada, lo vamos a dejar aquí, chicos. Bueno, vamos a definir monedas un momento. A ver si hay alguna que podamos meter por aquí. Me ha molado alguna de zorro de más ataque. Es muy poco. La defensa de Nami. La verdad es que esto de las monedas no me quedo yo muy bien con la copla, cómo funciona. A ver, uno de ataque. Es que este se lo tiene media estrella. ¿No llega una de zorro con más ataque o qué? Pues nada, lo vamos a dejar así, chavales. Tampoco es que no sé muy bien cómo funciona esto de las monedas. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. A ver si curan Nami y nos vamos de aquí o cómo es el siguiente capítulo, la verdad. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Hasta luego, chavales. Adiós.